Bueno, pues en esta mañana es un gusto saludar, como siempre, a la directora de Observatorio Ciudadano. Le damos la bienvenida y los buenos días a Julia Revillaga, en la sana distancia, por supuesto, y vía telefónica. Buenos días. Muy buenos días, Marbella. Buenos días, Jorge. Aquí a las órdenes, saludando a todo tu auditorio y efectivamente cuidándonos. Así es, Julia. Bueno, pues en esta mañana vamos a platicar qué ha pasado con el comportamiento delictivo en nuestro estado durante este primer trimestre del 2020. Efectivamente, de acuerdo a la información oficial, que es la que nosotros utilizamos, y esta corresponde al número de carpetas de investigación que se inician, pues analizamos 15 delitos que corresponden a delitos del fuero común y vemos que en el caso de Tabasco durante estos tres meses hay tres delitos que muestran tendencia a la alza. Y en este caso es el homicidio doloso, trata de personas y violencia familiar. En el caso de trata de personas, pues es el que tiene mayor incremento, y estamos hablando de un 100%, que significan durante estos tres primeros meses dos carpetas de investigación iniciadas por trata de persona. Sin embargo, comparado con el periodo del año pasado, teníamos únicamente una carpeta de investigación. Se iniciaron dos carpetas de investigación, pero en todo el 2019, y en este primer trimestre, pues prácticamente estamos igualando a la información del total del año pasado. ¿A pesar de la contingencia, Julia? Es correcto, a pesar de la contingencia. Es un delito que llama la atención. En el caso de la violencia familiar, pues tenemos un crecimiento de 7.72% en estos tres primeros meses, y en el caso del homicidio doloso es de 0.65%. Entonces, ¿hubo incremento en violencia familiar, en trata de personas y en homicidio doloso con respecto al 2019? Es correcto. En el caso del secuestro, tenemos el mismo número de carpetas de investigación, que son 13 respecto al año pasado. Sin embargo, con esas 13 carpetas, permanecemos en los primeros lugares. Estamos en este primer trimestre, en el cuarto lugar nacional, en tasa por 100.000 habitantes. Es algo que preocupa todavía. En el resto de los delitos, y quiero comentar algo que me llama la atención, que es el caso del feminicidio. Durante marzo no se inició carpeta de investigación por feminicidio, no hay reporte de ninguna carpeta. Tenemos tres durante estos tres primeros meses, que corresponden a tres iniciadas en enero y febrero. Marzo no hay reporte y tenemos un 70% de reducción comparado con el mismo periodo del año pasado. Eso nos coloca en el lugar 21, debajo de la media nacional. ¿Es la primera vez que bajamos en violencia o en feminicidios? Es correcto. De hecho, habíamos estado incluso tercero, cuarto lugar nacional. Y ahora estamos en 21, ¿no? Y me llama la atención porque no sé qué está sucediendo con el feminicidio. No es que nosotros querramos permanecer en los primeros lugares, pero sí nos llama la atención porque no vemos una política pública que te indique que es consecuencia de esa estrategia o de esas acciones que se estén haciendo. Sin embargo, si revisamos el número de mujeres que están siendo clasificadas como homicidio doloso, pues vemos que ahí sí hay un crecimiento respecto al trimestre pasado. En estos tres primeros meses hay 13 víctimas clasificadas, víctimas mujeres clasificadas como homicidio doloso comparadas con 12 que estaban de esa forma durante el año pasado. Feminicidio bajó 70%. En el caso de las víctimas mujeres clasificadas como homicidio hay una más. Julia, una pregunta. En el tema de la violencia familiar, en esa clasificación, también entra el tema de la violación a menores dentro del hogar. O ese es otro apartado. Porque teníamos una nota en la cual se mencionaba que durante esta cuarentena el número de violaciones a menores de edad se iba a incrementar porque iban a estar precisamente con quien infligía este delito. Ya sea su tío, su papá, su padrastro o los familiares más cercanos. Exacto. En el caso de la violencia familiar no se contemplan violaciones. Son golpes, maltrato físico, psicológico principalmente. Pero sí medimos violación. Que ahí desafortunadamente la información del secretariado no desagrega por víctimas. En el caso del homicidio y el feminicidio sí, incluso el secuestro también te da el sexo de las víctimas y te da también edades. En el caso de la violación no. Y sin embargo, de acuerdo a esta información, además debemos de mencionar que son los delitos que menos se denuncian. Porque muchas veces hay un temor hacia el agresor que puede ser alguien cercano. También hay cierto pudor o pena de la víctima para ir a poner una denuncia. Y también todo ese proceso de revictimización al que se somete a la víctima. Sin embargo, de acuerdo a esta información, pues en el mes de marzo es el más alto de los tres primeros meses. Tenemos 30 carpetas de investigación iniciadas por violación, lo cual nos indica que prácticamente se dio una violación diaria en promedio durante el mes de marzo. Pero al compararlo con el año pasado, pues tenemos una reducción de 34.71%. Probablemente lo que nos dice este indicador es que hay menos denuncia. No sabemos si efectivamente hayan menos violaciones. Julia, y en torno a la percepción de la inseguridad, ¿cómo se ha medido? ¿Cómo se siente la gente? Mira, recién publicó el Inegi una encuesta que se menciona cada tres meses, que es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en donde se miden a 70 ciudades. Y se le pregunta al ciudadano qué tan seguro se siente o qué tan inseguro se siente de vivir en esa ciudad. En el caso de Tabasco, pues se mide específicamente a la ciudad de Villahermosa. En el caso de la ciudad de Villahermosa, nueve de cada diez habitantes que aquí residimos, pues nos sentimos inseguros. Es la sexta ciudad más insegura del país, de acuerdo a este trimestre. Villahermosa. Villahermosa. Hemos estado incluso en el primer lugar y con porcentajes arriba del 90%. En esta ocasión estamos en el 91.1%. La percepción de inseguridad creció respecto al último trimestre del año pasado. Julia, pero cuando tú me dices del 90 y 91%, pues la verdad como que no le capto. Es decir, si yo agarro a diez personas de la calle, nueve de ellas me van a decir que se sienten inseguras. Es correcto, sí. Es lo que te dice esta encuesta. Ok. Nueve de cada diez te vamos a responder que nos sentimos inseguros de vivir aquí en la ciudad de Villahermosa. Esta encuesta también te menciona cuáles son los sitios donde las personas se sienten más inseguros. Y en el caso de Villahermosa, perdón, es principalmente el cajero automático, que junto con Puebla prácticamente somos las ciudades con la mayor percepción de inseguridad. Ese es el que predomina. En segundo lugar son las calles que se utilizan, el transporte público y los mercados. En todos estos sitios, ocho de cada diez habitantes te vamos a responder que nos sentimos inseguros principalmente aquí. Pero el principal es el cajero automático. El cajero automático, exacto. Y pues si nos fuéramos a lo que nos dicen estas encuestas, no sé, hace tres años, pues resulta que son exactamente los mismos lugares. ¿Y qué te quiero decir? Pues que realmente no se han hecho estrategias para mejorar la percepción de la inseguridad. Posiblemente se están haciendo muchas cosas, no podemos decir que no se está haciendo nada. Sin embargo, o no son suficientes o no se están aplicando para los sitios a los que se deberían de aplicar. O sea, entiendo entonces si es igual a la del año pasado, Julia Rivillaga, quiere decir que para el crimen organizado, para la delincuencia común, este tema de la fase 1, la fase 2, la fase 3 por COVID-19 no les afecta en ningún sentido. Pues no les afecta. Ellos están haciendo sus actividades cotidianas, exacto, normales. A lo mejor lo que les puede afectar es que haya menos personas en las calles y a lo mejor tienen menos víctimas a las cuales asaltar en este momento que nos estamos guardando en nuestras casas. Pero entonces el riesgo es mayor para quienes sí tenemos que salir, ¿no? Claro, claro que sí, porque el que tiene que salir pues a lo mejor tiene la probabilidad más alta de ser víctima de un asalto. Ahora, Julia, tenemos que irnos a la pausa comercial y para… perdona, pero el tiempo en radio es corto, Julia. Sí, no te preocupes. Viendo el informe trimestral y cómo se está comportando el tema de la inseguridad en el Estado, ¿cuál es el… qué nos auguras o cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se espera en base a los números que tienes presentado por parte del Observatorio Ciudadano y por parte del… este Nacional de… ¿Observatorio? ¿El Secretariado? El Secretariado, perdona, el Secretariado me perdí ahí. Ok, sí, mira. Durante este primer trimestre vemos que en el caso de Tabasco se observa una reducción en el número de carpetas de investigación, porque habremos que mencionar qué es el número de carpetas de investigación, principalmente en delitos patrimoniales. Sin embargo, aún con esa tendencia seguimos apareciendo en los primeros lugares. Sí. Primer lugar en robo de ganado, segundo lugar en robo a transeúnte y segundo lugar en robo con violencia. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, pues los sitios donde nos sentimos mayormente inseguros, pues son los espacios públicos. Sí. De acuerdo a cómo se está presentando la incidencia y a cómo la hemos observado durante los últimos años, pues es un hecho que una vez que nos reactivemos a nuestras actividades cotidianas, vamos a ver probablemente un repunte en toda esta incidencia. ¿Por qué? Porque pues es un hecho y no podemos negar que lo que sigue es una crisis económica y una necesidad alta en cuanto a flujo de efectivo. Y pues quienes se dedican a delinquir, pues también van a ser víctimas de esa crisis económica y que probablemente esto va a repuntar en cuanto a robos y muy probablemente extorsión y secuestro. Bueno, pues este panorama, Julia, de verdad que hemos estado hablando y hemos estado comentando incluso fuera del aire y escuchando a los especialistas sobre el tema y sí, mencionan ese tema de la crisis económica que se avecina después de superar la crisis de salud por COVID-19 y pues los números no son nada favorables. Favorables. Julia, de verdad que te agradecemos que nos brindes un poco de luz sobre las estadísticas a nivel de seguridad, qué marcan los números, cómo cerramos el primer trimestre del 2020, cómo lo comparas contra el 2019 y cómo nos auguras o nos mencionas qué es lo que se puede esperar para cuando concluya esta crisis por COVID-19, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. De verdad, como directora de Observatorio Ciudadano Tabasco, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y que pues estés en contacto con nuestra audiencia, Julia. Muchas gracias a ustedes por el espacio y como siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Nos escuchamos muy pronto, si es posible, para el próximo 25 de mayo. Con mucho gusto, claro que sí. Esa entrevista la habíamos programado para el 25 de abril, pero resulta ser que cayó sábado nuevamente, Julia. Ok, no sé qué día sea 25, pero con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y claro que sí. Gracias.